Hola chicos, vamos a enseñaros como conseguir una escopeta en Sleeping Dogs ¡No! Buenas, 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 volvemos a estar aquí en Virtual Retro Heroes Yo soy Roger y esto es... Mi cara Os vais a preguntar, pero si hoy es miércoles, tío Hoy tenía que ver vídeo de Sleeping Dogs ¿Por qué no estoy viendo un vídeo de Sleeping Dogs, tío? ¿Qué? Tengo que desescribirme de tu canal porque no cumples, tío ¿Qué pasa? No, 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 tranquilos chicos, tranquilos Como ya sabéis, el lunes pasado, sí, el lunes El lunes pasado tuvimos problemas con el vídeo de League of Legends Así que decidimos subir el vídeo de Sleeping Dogs Pues bien, llegados a este punto, ha llegado miércoles Y nosotros teníamos pensado cubrir el miércoles con el vídeo de League of Legends Que no pudimos poner el lunes Pues que League of Legends sigue sin poder funcionar correctamente Esto no es un problema de League of Legends Es un problema del ordenador de Charles Que bueno, pues... Es una bazofia Así de claro Es una bazofia La cuestión es que estamos intentando solucionar los problemas Estamos tanto Ivo como yo, como Charles intentando solucionar el problema que tiene en su ordenador De que no puede grabar bien las partidas, de que tiene problemas al grabar League of Legends Así que no sé cuándo vamos a poder solucionar todo esto Pero en principio estaría bien que el viernes pudiera haber vídeo de League of Legends Estaría bien Pero ya os digo, no es seguro Y por eso estoy aquí Porque estoy cubriendo el vídeo de League of Legends Que tampoco ha podido ser este miércoles Así que estoy yo Y ahora os vais a preguntar Y solo vienes aquí para decirnos que no vamos a tener vídeo de League of Legends Tío, podías haberte callado y... ¡Ya está, hombre! ¡No, no, 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 no! Esto no es ser un buen... ¿Youtuber? ¡No! Yo estoy aquí para informaros de la situación De que hay un problema con League of Legends Y que por el momento no vais a poder ver League of Legends Pero que no os preocupéis Porque seguro que volverá League of Legends al canal O sea... Incluso si tengo que hacer yo los vídeos No No, no, yo si tengo que hacerlos yo no, eh Yo es que League of Legends Yo no quiero que coja Ivo Ivo, sí Sí Él es bueno, eh Él es bueno Ya me iba Debo En fin Y bueno, pues no tengo nada más que decir Simplemente esto Pediros disculpas por los problemas que estamos teniendo con League of Legends Pero no pasa nada Porque tengo una pequeña sorpresa Digámoslo así Y es que ayer se subió el vídeo de Mario Kart Wii El desahógate número 11 Que por cierto fue todo un éxito Así que si no lo habéis visto Aquí Aquí hay el link Podéis dar click y vais a ver el vídeo si no lo habéis visto Y llegados a este punto Como tuvo tantos comentarios en muy poco tiempo Y parece que os gustó bastante Yo os animo a que Les digáis a vuestros amigos Que miren nuestros vídeos De forma que nosotros vamos a ser Más Más Y más Vamos a ser más grandes Vamos a ser más grandes Y me vais a decir ¿Y qué recompensa tiene que vaya a mi Facebook y les diga Oye, mira este vídeo Mira, mira, mira este vídeo Pues que va a haber otro Va a haber otro de vídeo Sí, porque si este viernes No hay vídeo de League of Legends Va a haber vídeo de desahógate No os lo esperabais Y sí, sí, sí Esta semana puede que haya un poco más de Mario Kart Wii Pero no va nunca mal en el canal Porque hasta ahora teníais Siete días a la semana de Mario Kart Wii Así que no pasa absolutamente nada Y que ya sabéis No os olvidéis de poner los comentarios en el vídeo de desahógate Y... Que yo se vaya a estar Y dicho todo esto chicos Yo me despido Con ilusión Y nos vemos mañana aquí En Virtua Retro Heroes ¡Adiós! Wingardium Leviosa